La idea de hoy es trabajar un poco el día de la infancia, tratando de cambiar un poco el ambiente y el lugar, el espacio que trabajamos habitualmente. Tuvimos la oportunidad de venir al gimnasio mayor de la Uni, que es un espacio que habitualmente no concurrimos, y la verdad que cambiamos el espacio y trabajamos en un lugar mucho más amplio y grande, es un gran cambio para los chicos. ¿Qué juegos se están desarrollando? La verdad que estamos haciendo actividades que tienen que ver con la coordinación, con las destrezas, trabajando un poco el equilibrio, lo que venimos trabajando en clases que son roles, desplazamientos en diferentes lugares, entonces nos ayuda a tratar de que lo que hemos desarrollado en esta primera parte del año, lo podamos desarrollar en cualquiera de los ambientes. ¿Y cuál es la recepción de los chicos? ¿Se están divirtiendo? ¿Cómo toman este cambio de escenario para la actividad? La verdad que es muy positivo, sobre todo con materiales que habitualmente no teníamos en el jardín, como estas colchonetas grandes, entonces es algo nuevo, y que pueden desarrollar cualquiera de las disciplinas que hayan trabajado con perfecta normalidad. ¿Por la tarde también se van a estar concretando? Sí, la idea es que sí, es que los chicos del turno tarde también tengan la oportunidad de vivenciar este espacio, así que bueno, esperando que disfruten y que lo pasen muy bien. Por último, profesor, para esta segunda etapa del año, ¿están pensando en otras actividades similares, otras propuestas? La idea es, para el día de la primavera del estudiante, hacer una bicicleta acá dentro del predio de la universidad, que la veníamos haciendo antes de pandemia, recorriendo con los chicos con su bicicleta o triciclos, decorados con globos, con lo que fuese, y también conocer un poco del predio de la universidad, hacer una bicicleta por los espacios más comunes de la uni, por un lado, y por otro lado tenemos programado una salida del parque ecológico de Río Cuarto, también como para vivenciar otros espacios con otras cuestiones naturales.